Música Música Por el abajo del puente No sé lo que pasó Ellos éramos testigos El amor que hemos tenido Ellos éramos testigos El amor que hemos tenido Por el abajo del puente No sé lo que pasó Ellos éramos testigos El amor que hemos tenido Ellos éramos testigos El amor que hemos tenido Música 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 Música